Hola, hola Libra, bienvenido una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para la semana del 6 al 12 de julio 2020, ok? Entonces vamos a ver cómo van a estar esos corazoncitos, pero recuerda Libra que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico, pero si te gusta y te resuena le puedes dar like, dedito arriba, no olvides, déjame tus comentarios y si eres nueva o nuevo en el canal, puedes activar la campanita que está acá abajo para que no te pierdas los próximos videos que son semanales y de forma gratuita, ok? So, vamos a ver qué tenemos para Libra esta semana. Ok, Libra, amor verdadero Libra, dice aquí está el amor de su vida. Vamos a ver quién es ese amor de Libra. Y dice aislamiento, es hora de desconectarse del mundo. Así que Libra, si ese eres tú, pues ahí está. Quiere decir que esta persona con la que estás o estás saliendo o estás quizás pasando a otro nivel la relación o cualquiera que sea el caso, puede ser que lleven muchos años y se quieran tomar como esa segunda luna de miel, ¿por qué no? Vamos a ver, vamos a ver qué dicen las cartas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué dicen las cartas. Ok, vamos a ver qué dicen las cartas. Esta Libra dice que, esta persona de Libra dice que está un poco, un poco aburrida, aburrido, como que, estoy viendo como que quizás sí es una persona, quizás estamos hablando de una persona que está en una relación de tiempo, una relación estable una persona te podría decir que esta persona del libro en este caso podríamos estar hablando que está con alguien o de un signo de podría ser podría ser un acuario y podríamos estar hablando también de alguien del signo de Pisces Pisces o acuario estás con alguien de estas de estos signos y veo como que de alguna manera disculpen el perrito que está tronando se asusta veo que de alguna manera tú sientes que tienes una vida estable tienes una vida estable tienes una vida que todo se ve perfecto todo se ve bajo control pero veo como que de alguna manera sientes que te falta algo te falta como la acción te falta como un poco de emoción te falta como que un poco de romanticismo te falta como que un poco de creatividad y como que como que la cosa está un poquito se ve un poquito aburrida en estos momentos de alguna manera sientes estás muy susceptible estás muy tienes esa como te podría decir tienes la intuición muy a flor de piel estás que tienes la intuición que todo lo que a veces estás un poquito creo que estás un poquito más allá de la realidad y como que todo te lo todo te lo presientes estás como como que como que dice como dice el dicho el que busca encuentra estás como que buscando algo y y no no creo que haya ningún problema sin embargo te veo veo que de alguna manera estas cosas podría esta esa situación en la que tú estás ahora Libra podría cambiar podría cambiar y te voy a decir un poquito más vamos a ver a ver Libra ok 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 aquí dice que producto de toda esta situación tú te sientes por supuesto sientes como que yo te diría sientes como que mucha ansiedad te veo como muy ansioso muy ansiosa veo como que estás como que te sientes como que estás sobrecargado como que sobrecargada sientes como que como te diría te sientes como confundida como confundido como que hay tantas posibilidades que hago para donde para donde cojo te sientes de una manera así y sientes también de alguna manera sientes como que estás como que hay cosas ocultas a tu alrededor es como como te digo quizás nada de esto es tan real como tú te lo imaginas siento que en tu caso mi querido Libra es una es una opción que tú tomaste por sentirte de esa manera ok veo que tú tomaste esa opción de sentirte de esa manera y sentiste como que estás sintiendo como que de alguna manera en ese modo de que todo lo que ves son problemas todo lo que ves son todo lo que te imaginas ya te lo crees y creo que de alguna manera tienes que poner un poquito de tu parte y dejar esa actitud porque no es esa la realidad te veo te veo que tienes que balancear un poquito tu vida ok ok perfecto ok fíjate veo que te voy a decir Libra veo que tú todas esas cosas que tienes en tu cabeza quizás en la luna probablemente que está bueno aunque ahora va a estar como que esta semana va a estar en cuarto cuarto menguante y está muy bien auspiciada sobre todo para la salud en este caso la luna esta semana para todos los signos y quizás la parte tuya es un poquito más mental y tienes que corregir un poquito tienes que como que creer un poco más en ti te voy a decir por qué vas a creer más en ti vas a creer más en ti mi querido Libra por qué porque te sale la carta del mago en la carta del mago te está diciendo que tú eres capaz de cambiar todo lo que te pones en tu mente por supuesto si estás poniendo en tu mente cosas negativas pues eso es lo que vas a traer a tu vida cosas negativas pero sin embargo tienes la carta de los enamorados esta persona que está a tu lado esta persona es tu alma gemela esta persona te adora esta persona está enamorada enamorado de ti es tu real amor no lo eches a perder ok veo que tienes mira veo que eso que tú estás anhelando esa situación que tú tienes en estos momentos que tú dices que estás aburrida que estás asesinado que estás lo que sea eso va a cambiar dale tiempo al tiempo esta persona si está planificando esa salida contigo veo que esta persona quiere salirse quiere si quiere ese aislamiento que estás pidiendo tanto como ya esta persona lo está planificando para ti pero dale tiempo dale tiempo al tiempo no seas desesperado no seas desesperada aquí está planificado el aislamiento que te están auspiciando aquí te está diciendo que que vas a estar que vas a estar vas a encontrar fíjate Libra vas a encontrar ese balance esa armonía ese autocontrol esa moderación que estás necesitando lo vas a encontrar quizás por todas estas situaciones que han habido últimamente con todos estos todos estos problemas de la pandemia y la cosa quizás la gente está un poco como que muy estresada mucha tensión todos hemos pasado por muchas situaciones que quizás nos tienen como que un poco agobiados y agobiadas ok pero de alguna manera yo creo que todo eso está en tu mente y creo que quizás te dejas llevar por toda la situación por todo el estrés por toda la tensión pero creo que si vas a encontrar vas a encontrar vas a encontrar esas nuevas noticias que tú estás esperando por supuesto esa parte como que te digo vas a estar recibiendo noticias buenas y esas noticias buenas tienen que ver con algo artístico es como que alguien que tú conoces y es alguien que podría ser de los signos de Aries Leo Sagitario esta persona es una persona como creativa una persona que de alguna manera hace arte no sé si es con las manos no sé si es que canta no sé si es que pinta no sé qué hace pero alguien de alguna amistad tuya que te va a traer buenas noticias y te va a traer como un un refrescamiento a esa mente tuya creativa que tienes para que tú vuelvas a fluir como la persona bella que eres mi querido Libra así que fíjate el aislamiento ya está en camino eso ahí está para ti esta persona por supuesto que sí que es tu persona es tu amor verdadero no es que no lo dañes no lo dañes con esos pensamientos negativos que tienes últimamente que no es el caso y recuerda que tienes todo el poder del universo para cambiar todas las cosas a tu favor pon en tu mente lo que quieres y se te concederá ok así que fíjate Libra vamos a sacar una carta vamos a sacar la carta de los ángeles pero esta carta es para que tú le hagas una pregunta tú vas a hacer la pregunta y esta carta te va a dar la respuesta ok haz la pregunta que quieras y esta carta te va a dar tu respuesta Libra ok haz tu pregunta y dice que tu respuesta es afírmese afírmese quiere decir que cree en eso dalo por hecho ok dalo por hecho y así será así que fíjate está en tus manos con todo el poder divino que tienes en estos momentos sobre ti y que te están dando para que tú tornes las cosas negativas a positivo y tengas en tu mente todo lo lindo que tú puedes tener así que fíjate te voy a dar un consejo de los ángeles a ver que te aconsejan los ángeles para esta semana vamos a ver un consejito para Libra y dice que lecciones vitales Libra puedes liberarte de un patrón negativo recurrente rezándole a Dios para que te permita conocer la lección y la bendición que dicha situación te ofrece Libra no lo dije yo ok fíjate tienes que rezar tienes que rezar para que puedas para que puedas conectarte contigo y recibir toda esa bendición que la situación te ofrece ok así que Libra espero que cojas consejo ok porque todo lo que tienes aquí está magníficamente divino ok no lo dañes no lo eches a perder esta persona es tu persona y tú en este caso eres la persona que está en negativo así que yo te mando todas mis buenas vibras espero que cambies esa forma de pensar y acojas todo lo que se te ofrece aquí todas las cosas buenas todos los poderes que se te están ofreciendo y lo tomes a tu favor te mando mis buenas vibras te mando mis bendiciones recuerda déjame tus comentarios dedito arriba si te gusta comparte 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 y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos bendiciones de tus gitana y nos vemos en la próxima chao chau chau